Así es, muchas gracias compañeros. En estos momentos ubicados desde el hospital psiquiátrico Mario Mendoza ha llegado Berta Oliva en conjunto con defensores de derechos humanos a visitar al joven Rommel Valdemar. Sí, nosotros tomamos a bien venir a visitar hoy a Rommel. Primero, estamos interesados en saber su condición como ser humano. Segundo, tenemos la representación legal del caso y eso tomamos la decisión de venir a hablar con el doctor, los médicos de las autoridades del hospital para tener un nivel de referencia sobre la situación de Rommel y así orientar la defensa, porque no podemos estar a ciegas sin saber sus condiciones y justificar, más que justificar, es orientar la defensa. Porque nosotros estamos convencidísimas que Rommel no debería de estar ni aquí, ni en Támara, peor en una cárcel de máxima tortura como la que fue ilegalmente y arbitrariamente remitido por parte de las autoridades de encargar del sistema penitenciario de nuestro país. Siendo así, ¿qué se verificará una vez ya estén con él? Mire, primero, yo sí creo que una vez que estemos con Rommel es abrazarlo. Es un joven que yo sí creo que se necesita darle abrazo y además que siempre conserve la esperanza que la situación de él no va a ser para siempre, no va a estar a la eternidad, sino que está su familia en primer término y estamos mucha gente pendiente de su situación y su condición porque no podemos dejar de mencionar y decir que Rommel es un preso político que por sus actuaciones de exigencia y de demanda y solidaridad con lo que se vive en ese momento es que él está hoy en estas condiciones. Así pues que vamos a seguir exigiendo la libertad de los presos políticos y en el caso de un joven como Rommel que sí creo que su lugar donde debe de estar por mientras se ventila el juicio si se encuentra responsable y culpable es en libertad, no en una cárcel de máxima tortura. Muchas gracias, Berta Oliva, que ha llegado hasta este sector, pero también está aquí el padre con quien vamos a conversar brevemente también porque es muy importante conocer las reacciones ustedes pronunciándose al respecto de su hijo desde hace cuándo que se encuentra aquí en el Mario Mendoza y de igual forma ¿qué es lo que le han manifestado a los médicos? Bueno, gracias por el espacio Rommel ya tiene siete meses de estar privado de su libertad es detenido el 31 de mayo del año 2019 y aquí ya va para cuatro meses de estar aquí ya cumplió tres meses y quince días, digamos y bueno, el estado de él es muy débil en cuanto a su parte emocional porque permanentemente se padece de un ataque de pánico con solo que piense en esas cárceles donde este régimen de manera maliciosa lo mandó a un joven que solo andaba en una protesta imagínense, la sociedad hondureña debería de reaccionar alrededor de esto porque un muchacho que anda en una manifestación no debe ser enviado a una cárcel de máxima tortura como lo es la cárcel de Moroselí entonces su deterioro emocional es muy lógico ya que si un joven como ustedes digamos que no están acostumbrados a convivir con reos de alta peligrosidad es sacado del seno familiar es sacado de la universidad donde estudia y es enviado a una cárcel de máxima tortura es de esperarse que estas cosas tenían que suceder ¿Su nombre y apellido? Juan Carlos Herrera Muchas gracias don Juan Carlos Herrera con esta visita que ha realizado Berta Oliva hasta este sector del hospital psiquiátrico Mario Mendoza en Cámaras de Gerson López les informo Nirvana Velásquez Gracias 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 Gracias